Después de haber compartido momentos muy gratos en Londres y en Brasil, Jacobo, estamos ahora en La Habana, Cuba. Hemos llegado el día de hoy, vamos a hacer una cobertura en estos días, porque el próximo martes, por primera vez en 37 años, va a jugar un club de fútbol de Estados Unidos en Cuba, como parte de este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y me imagino, querido Jacobo, que debe ser muy placentero para usted estar aquí en La Habana. Por muchas razones. En primer lugar, porque cualquier persona de cualquier lugar del mundo, de donde venga, se asombra de la belleza del malecón de La Habana. 17 kilómetros de malecón. Es una cosa increíble. Todo esto frente a las costas del Caribe. Y llegamos en un momento en que por un lado la luna, por el otro lado se pone el sol y se conjunta la belleza increíble de este lugar de la Tierra. Cada paso que damos es un regreso en el tiempo, dadas las características tan particulares que tiene este lugar. Y llama la atención que este partido de fútbol es como un acto de diplomacia deportiva, en el cual viene un equipo de Estados Unidos donde juega, por cierto, Raúl, que fuera gran estrella del Real Madrid, Marco Sena, naturalizado español, no obstante que nació en Brasil, jugó el campeonato mundial de Alemania 2006. Y son elementos deportivos, por una parte políticos, históricos, de remembranza, por otra parte también, que se conjugan en esta cobertura que hacemos felizmente aquí en La Habana. Bueno, el Mediterráneo de América, como llaman al Caribe, es un lugar donde se conjunta la historia, la tradición, la cultura, las culturas, la cultura indígena, la cultura negra y la cultura europea. Y aquí, si tú me permites hacer un poco de recuerdo personal, aquí yo vine por primera vez hace 63 años. ¿Por qué me acuerdo? Porque fue el día que me casé. Vine de Luna de Miel hace 63 años, en 1954. Sigo casado con la misma señora que hoy me acompaña también a este viaje. Y estoy encantado también. A lo largo de la historia de Cuba, aquí vi muchos acontecimientos importantes. Entre otro, yo estaba en La Habana el 8 de enero de 1959, recibiendo a Fidel Castro cuando él entró a la caída de Batista. Fui el único periodista mexicano que estuvo presente en la entrada de Castro a La Habana, ese día que marcó una fecha en la historia. Como se están marcando ahorita nuevas fechas de entendimiento, de amistad y de comprensión. Claro. Para mejoría de todos los que habitan en esta zona y mejoría también de todos los habitantes del mundo que no quieren guerras. Para no ir más lejos, hoy mismo Estados Unidos ha retirado de una lista non grata, digamos, a Cuba. Así que estamos en un momento histórico, como fue histórica aquella visita en la cual Jacobo estuvo presente. Así es. Bueno, nosotros vamos a estar aquí todos estos días. Vamos a ir al juego, luego lo vamos a comentar. De manera que invitamos a todo el público que nos está viendo a que continúe con nosotros aquí en La Habana, en este lugar que está cambiando constantemente, no solo su fisonomía, sino también su destino. A todo dar, Jacobo. Qué gusto trabajar juntos otra vez para ESPN y estamos en contacto con nuestra cobertura. Muchas gracias. Vamos, vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.